Un Davids para enero, como recordaréis ese 2003-2004, esa temporada, el Barça empezaba mal la temporada con Frank Rijkaard, de hecho después de una derrota en Málaga por 5-1 pedían su cabeza, pero el presidente Laporta insistió junto a sus compañeros de junta y secretarios técnicos que había de darle un voto de confianza. En enero tocaron piezas, hubo una pieza esencial que fue Edgar Davids, mi tocayo, que después lo tenemos en los Barça Legends, un tipo encantador, un pelín serio pero encantador, lo ficharon en enero y a partir de entonces el Barça remontó hasta el punto de que casi gana la Liga, una Liga que acabó ganando el Valencia, pero el Barcelona estaba a 12 puntos del Real Madrid y acabó pasando por encima del Real Madrid. No le alcanzó para ganar la Liga, pero al menos pasó por encima del Real Madrid, quedó subcampeón de Liga. Recuerdo que esa Liga fue primero el Valencia, segundo el Barça, tercero el Deportivo de la Coruña y cuarto el Real Madrid. Y eso es lo que quiere el Barça de cara a este mes de enero, tocar con la tecla para intentar que esa segunda vuelta se parezca más a la Liga pasada que no a ese inicio de temporada donde el equipo es bastante, bastante regular. Y teniendo en cuenta que Sergio Busquets se fue, ha venido Oriol Romeu, pero parece que no está entrando en el equipo como estáis viendo. Xavi de momento lo tiene en el banquillo, es verdad que ha vuelto de Ion, pero sí que hace falta ese futbolista que lidera ese centro del campo, especialmente en la recuperación de balones. Pues ahora tenemos un bajón y no pienso que se levantará y luchará la Liga, ya lo veremos. Sí, sí, es importante estar pendientes de estos momentos, evidentemente por puntos hay claramente 21 partidos por delante, se puede conseguir evidentemente, pero también es verdad que según la estadística, y están las estadísticas para romperlas, pero cuidado porque nos indican mucho lo que ha pasado a lo largo del tiempo, y es que jamás un equipo ha remontado a estas alturas 7 o más puntos para llegar a ser campeón. Bueno, hemos dicho que en esta temporada, en aquella temporada, el Barcelona remontó más de 7 puntos por aquel momento al que era líder que era Real Madrid, pero no le dio para ser campeón, ahí está la trampa seguramente, pero yo si me preguntáis, yo estoy convencido que este Barcelona si recupera la regularidad y es un equipo constante, puede perfectamente ganar la Liga, porque no le veo inferior a tampoco a ningún equipo de la Liga, futbolísticamente sí al Girona este año, pero ya veremos hasta qué punto el Girona puede aguantar también, estando en la zona noble, lo veremos, ojalá que sí, pero veremos qué es lo que pasa, y yo le doy margen al equipo de mejora, y estoy convencido que este equipo puede ser campeón de Liga, estoy convencido, ¿cuándo debemos empezar a construir la nueva etapa? Desde ya, evidentemente desde ya, no hay tiempo que perder, pero imaginaros que el Barça gana los tres próximos partidos de Liga, por decir algo, la cosa cambia, ¿que el problema futbolístico lo sigues teniendo? Sí, pero imaginaros lo que es trabajar después de ganar tres partidos seguidos, por ejemplo, que te van a acercar mucho al liderato, porque difícilmente los dos de arriba los puedan también ganar los tres, porque es una Liga que pasa muchas cosas, y eso puede cambiar mucho el guión de la película, así que démosle un voto de confianza al FC Barcelona y al resto de equipos, porque tienen mucho margen aún de mejora o de bajón en ese caso, puede pasar absolutamente de todo, así que veremos, quedan 21 partidos, David es un futbolista que cambió la dinámica claramente en la temporada 2-3, llegó en enero, ¿qué hizo Rijkaard? Lo puso como de pivote defensivo, adelantó a Xavi Hernández en la posición de pivote ofensivo y la cosa cambió, la cosa cambió porque el Barça pudo liberarse a nivel de jugadores de talento, llegaban más balones arriba, más balones a Luis García, más balones a Ronaldinho, más balones a Cuaresma, más balones a Saviolita y los que había ahí, a Kluiver y demás, y David hacía el trabajo sucio, el trabajo que no se ve, pero tan necesario, como el que habitualmente hacía Sergio Busquets, y cambió, porque no solamente él aportó la calidad necesaria, sino que además hizo mejores a sus compañeros, y es lo que busca el Barça de cara a este mes de enero, aparte de Vitor Roque, que va a llegar el 27 y el 28 ya se va a entrenar con el equipo, o con el staff que quede en la ciudad deportiva, porque los futbolistas estarán de vacaciones, y Saviolita lo que pide es, se ha ido Busquets, que era un futbolista muy necesario para Savi, no ha habido recambio, o sí que lo ha habido, pero no ha acabado de cuajar, de momento que subió el Romeu, aunque a mí me encante, pero de momento parece que no ha acabado de encajar, de momento, y se está buscando esa figura a coste cero, cedido, y se está buscando. Dice eso, opciones que maneja el Barça o que damos nosotros para que el Barça pueda buscarlas. Empezamos con la primera, Renato Sánchez, sin protagonismo, la Roma, 26 años, podría ser una opción. Renato Sánchez, si no sabéis de quién se trata, lo podéis ver en Mundo Deportivo, os hemos hecho un pequeño resumen de los minutos que ha jugado, y sobre todo también a nivel contractual, por ejemplo, este acaba contrato en 27, pero se podría buscar algún tipo de traspaso, alguna historia, ¿vale? Aquí ponemos un resumen, pero si queréis podéis buscar en internet más información sobre Renato Sánchez, en de la Roma. Tenemos a Calvin Phillips, la Juve lo quiere ya cedido, es un futbolista del City, la Juve lo quiere ceder y por qué no el Barça podría entrar en la terna para Calvin Phillips. Son futbolistas, insisto, pivote de perfil defensivo. André Santos, el Chelsea se plantea su futuro, veremos. André Santos, de estos que estoy poniendo, aparte de Kimmich, que ya lo estáis comentando, y de Calvin Phillips, André Santos o Sánchez, ¿os gustan? ¿No? ¿Los conocéis? ¿No? Y el otro es Thomas Partey, que este sí que lo conocemos porque pasó por el Atlético de Madrid, y es un futbolista que también podría hacer esa función. Veremos, esos son nombres que os damos, cuatro opciones que el Barça se plantea, hemos contrastado y evidentemente el Barça ha preguntado por ellos, y tiene información de cada uno de estos futbolistas, pero lo más importante es que Xavi dé el visto bueno, y dos, que económicamente sea viable de aquí a final de temporada. Sería como un Davis, vendría en calidad de cesión. Y el otro es el otro es el otro.